El primero de septiembre, entre las nueve y las diez de la noche, la tierra se abrió de pronto cerca de Timanfaya, a dos leguas de Yaisa. En la primera noche, una enorme montaña se elevó del seno de la tierra y del ápice se escapaban llamas que continuaron ardiendo durante diez y nueve días. Con esas palabras comenzaba el cura de Yaisa, don Andrés Lorenzo Curbelo, su narración de las erupciones de 1730, que durante seis años transformaron de manera radical el paisaje de Lanzarote y la vida de sus gentes. El volcán sepultó poblados lugares como Santa Catalina y Mazo y afectó al rodeo y mancha blanca. Según nos recuerda el cura de Yaisa, la lava arrasó la fértil vega de uva y los gases hicieron que de un golpe el ganado cayera asfixiado, mientras que el mar se llenaba de peces muertos que flotaban alrededor de una pequeña isla que apareció en el medio de las aguas. Seis años después cayó el volcán y quedó el sonido del viento recorriendo el nuevo paisaje dibujado por la lava. Pero la vida siempre se abre camino y sobre la roca comenzaron a aparecer líquenes y pequeñas plantas. Al tiempo, insectos, reptiles y pequeños vertebrados encontraron refugio en ese paisaje retorcido. El ser humano no fue ajeno a ese proceso de colonización y en un maravilloso ejercicio de supervivencia aprovechó la ceniza y la piedra, convirtiéndolas en aliadas indispensables para hacer frente a las casas del agua. Aunque ceniza y piedra se utilizaran en diferentes formas en toda la isla, La Jeria es, sin lugar a dudas, el paisaje más singular nacido de la alianza entre la población de Lanzarote y el volcán. Una alianza que está en la base de la agricultura de subsistencia, que permitió que Lanzarote mantuviera su población hasta su llegada al turismo. Esa alianza de Lanzarote y el volcán también se hizo extensiva al turismo, gracias al carácter visionario de César Manrique. Las montañas del fuego, los jameos del agua y la cueva de los verdes conservaron de manera exquisita su carácter natural. Se convirtieron desde los años 60 en el principal reclamo y en el valor distintivo de un destino turístico de excelencia que aspiraba a disponer de una oferta diferenciada. En pleno corazón del Parque Nacional de Timanfaya, quienes visitan la isla pueden sentir la proximidad de las fuerzas de la naturaleza que moldearon la isla, gracias al calor generado por una bolsa de magma residual próxima a la superficie. Timanfaya ha acogido en diversas ocasiones a equipos de la Agencia Espacial Europea que han venido a formarse en un entorno único, tan natural, tan poco intervenido por el hombre que de manera paradójica no parece ser de este mundo. La cueva de los verdes, los jameos del agua y el túnel de la Atlántida forman parte de un mismo tubo volcánico originado por el volcán de la Corona hace ya 21.000 años. El grado de intervención en la cueva, antiguo refugio de la población aborigen frente a los ataques esclavistas y piratas, ha sido mínimo limitándose al acondicionamiento indispensable para hacerla visitable. Un sendero que se confunde con el piso natural de la cueva y una iluminación cuidadosa y discreta han sido suficientes para permitir recorrer el interior de un tubo volcánico por el cual discurrió la lava desde el volcán de la Corona hasta el mar. A continuación, se encuentran los jameos del agua, un lienzo en el que la mano de César trazó un recorrido incomparable. La escalera de entrada recuerda al visitante que está accediendo a las entrañas de la tierra, permitiéndole acceder a una nueva cueva sorprendente por la luz y la vida que alberga. Desde el primer momento, la iluminación y las plantas generan un ambiente extraordinario pero acogedor, invitando a continuar con el descenso hasta el lago interior en el que habitan los cangrejos ciegos y que se proyecta bajo el mar en el túnel de la Atlántida, que lleva de nuevo hacia arriba, hacia la luz y el exterior, permitiéndole acceder al auditorio. Un auditorio impresionante, encajado perfectamente en la cueva que lo alberga, cuyo escenario vuelve a abrirse nuevamente hacia la luz y el exterior. Las montañas del fuego, la cueva de los verdes y los jameos del agua suponen para Lanzarote un patrimonio de un valor incalculable que la isla quiere compartir con el mundo. Estoy convencida de que el valor excepcional de estos tres espacios, junto a nuestro archipiélago Chinijo, la Geria y las Salinas de Janubio, justifican de manera más que suficiente su consideración como patrimonio mundial de la UNESCO. Conseguir este reconocimiento es una tarea que va a exigir el esfuerzo y el empeño de todas y todos y por eso, a lo largo de los próximos días, llevaré esta propuesta al Consejo de Reserva de la Biosfera y al Pleno del Cabildo de Lanzarote. Lanzarote necesita recuperar la ilusión desbordada con la que César Manrique nos empujaba a ser plenamente conscientes del extraordinario valor de nuestra isla, de su singularidad, de su carácter extraordinario. Lanzarote necesita renovar su compromiso con la sostenibilidad, entendida como el empeño de vivir dignamente, sin poner en riesgo el legado de futuras generaciones y conseguir el reconocimiento de la UNESCO, nos ayudará a recordar de manera permanente cuáles son los retos con los que nos enfrentamos en esa apuesta por la sostenibilidad. Yo desde niño estaba fascinado ante la gigantesca belleza de la propia naturaleza de Lanzarote. Lanzarote necesita renovar su compromiso con la sostenibilidad de la sostenibilidad de la sostenibilidad de la sostenibilidad de la sostenibilidad. Lanzarote necesita renovar su compromiso con la sostenibilidad de 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 la sostenibilidad.